Este es el story time de la primera vez que mi mamá me pegó. Afortunado o desafortunadamente, los niños antes aprendíamos a golpes. Sé que tal vez a muchos de ustedes no les tocó, pero creo que era algo que les quería compartir. ¡Epa amigos! ¿Cómo están? ¿Venés a un nuevo video? No se crean, mi mamá no es ningún ogro. Mamá, hashtag aquí todos te amamos, hashtag nada en contra de ti. Bueno, el día de hoy amigos me encuentro en mi azotea porque sucede que hace muchos años, cuando yo tenía como 3 años más o menos. Pues ahora 3 años güey, no, tenía como 6 años, tenía como 6 años, 3 años pues estoy muy chiquito. Tenía como 6 años amigos, no sabía nada de la vida, para mí era pues muy divertido hacer travesuras. No fui un niño problemático nunca, pero la verdad es que fui muy travieso, muy inquieto. Y tal vez por eso ahora me ven medio imperactivo, me ven muy activo porque tal vez es chiquito así era. Entonces regresando a este video. Hace muchos años amigos, yo estoy ahorita en la azotea de lo que es una librería, porque es el negocio que mis papás tenían o bueno tienen. Y estaban construyendo aquí un cuartito, entonces aquí en la azotea había algo de grava. De hecho vean, de este lado tenemos aquí un poquito de escombro de lo que era. Tenemos un poquito de pues material, pues ¿cómo se puede decir güey? ¿De escombro o algo así? Entonces a mí se me hizo muy sencillo. Un día yo me subí a la azotea, mi mamá creo que no estaba o creo que estaba en el baño. Para esto yo tenía unas botitas de hule, de esas con las que lavaban los autos o los creo que le llaman brincacharcos. Me acuerdo desde ese día que yo jugaba, ser astronauta acabo de mencionar, me ponía un bote de basura, o sea lo agarraba, me lo ponía. Y eran de esos botes de basura que se abren únicamente de una partecita. Y yo me ponía esas botas porque eran mis botas de astronauta. Y me montaba en un caballo de madera y decía que era mi nave. Era así como de que voy al espacio, mamá. Pues me bajé de mi nave ultramamadora, de mi caballito y me subí como todo un gladiador las escaleras hacia la azotea porque iba a ver el espacio. Vengo entrando a la azotea y bueno fue justamente donde estoy ahorita. Yo hice algo así, venía caminando. Obviamente estaba muy chaparrito, además llegaba como a esta altura. Entonces pues aquí esto estaba lleno de piedras así en cañón. Entonces a mí se me hizo una idea, voy a ver si soy un muchacho con puntería. Y si aviento piedras para demostrar que tengo muy buen tino. Ching su madre, si le pego algún caballo o algo así. El punto aquí es demostrar que tengo buen tino. Porque si tengo buen tino, podré ser buen maestro Pokémon. Y puedo aventar buenas Pokébolas justo, justo a los Pokémones. Nada puede salir mal. Entonces lo que sucedió es de que comencé a aventarle piedras a los autos. Agarraba piedras como que de este vuelo. Y los autos iban pasando y yo así de... Y la verdad es de que no le di a ninguno, no le di a ningún auto. Todo el tiempo lo estuve intentando. Pero dije, no, pues ya vámonos. La verdad es de que... ¿Qué tal si le pegas a alguien? Puede ser algo muy malo. Podrías lastimar a alguien. Su familia podría salir. Y mal, o sea, es una irresponsabilidad enorme. Así que dije, a mi corta edad, pues ya me voy. Bueno, pero ¿por qué no hacer una última? Entonces agarré una piedra un poquito más grande. Y dije, ah, pues si no le he dado a los 10 que ya pasaron. A este tampoco le voy a dar. Entonces aventé la piedra. Y para mi mala suerte, le pegó justo en el parabrisas a una señora en su camioneta. Y el parabrisas, amigos, el parabrisas se partió completamente. Entonces, lo que hice fue agacharme. No mames, ¿qué hago? Y dije, no, no voy a salir. Así la señora va a pensar que seguramente cayó una piedra de una construcción. O que Dios está aventando piedras. O que es un meteorito posiblemente. Entonces yo estaba agachadito. Y dije, ay no, ojalá que ya se haya ido la señora. Ojalá que ya se haya ido. Amigos, yo estaba rezando. Y para mi mala suerte, justo cuando me asomé a ver si ya se había ido. La señora estaba volteando a ver justo donde yo estaba. Literal así. Entonces cuando me vio, me dijo. ¡Ya te vi, pinche chamaco! No, amigos, yo nada más vi como la señora se convirtió en una maldita fe. Y era nunca, no sé si han visto alguna vez a una señora enojada. Amigos, es peor que Satanás. Amigos, es peor que tu mismísimo jefe cuando te va a correr. Una señora encabronada puede hacer un millón de cosas. Hace que le devuelvan el dinero. Inclusive cuando ella tuvo la culpa. Los bancos no se meten con señoras. Si se dan cuenta, los que deben son hombres. ¿Por qué? Porque con señoras no. Porque saben a lo que se enfrentan, amigos. Yo nada más vi como esa señora venía corriendo en sus cuatro patas. Venía así, galopando. Se metió a la librería. Escuché unos cuantos madrazos. Y yo bajé, amigos, paniqueado. Vean, soy un poco morenito. Bajé blanco. Bajé de mi... Bajé a mi nave espacial. Me subí, medio llorando porque sabía lo que se venía. Le di unos cuantos llegues a mi nave espacial. Cuando de repente abren la puerta y mi mamá. Con esa mirada fulminante, amigos, a mí me dio un montón de miedo. Se me pusieron así toda la piel chinita. Ni vi venir el putazo, amigos. Con eso les digo todo. Y aprovechamos de hacer aquí una pausita mientras les sigo contando la historia. Van a estar saliendo algunos de sus comentarios que me dejan en mi Instagram. Y otros comentarios que me dejan aquí en mi canal de YouTube. Porque les quiero dar tanto amor como ustedes me lo dan a mí. Así que voy a poner algunos de los saludos mientras sigo contando la historia. Si tú quieres aparecer en los próximos saludos, ve ahí abajo, comenta algo chido. Que ahorita ando poniendo sus nombres y sus comentarios. Pero luego vamos a dar regalos. Así que van a participar y continuamos con la historia. Yo nada más cuando sentí, mis nalguitas estaban ardiendo. Me estaban ardiendo demasiado. Yo nada más recuerdo que estaba en el pie así como de que... Y me subí a la cama y le dije, mamá, no me pegues, yo no fui. Y mi mamá todavía como de, pues entonces, ¿quién fue? Cabe mencionar que solo estábamos en la casa, pues mi mamá y yo. No sé cuál era mi lógica al decirle que pues no era yo. Perdí el conocimiento y desperté como en una semana, amigos, de la putiza que me dieron. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, no, fue tanto tiempo, pero la verdad es que esa fue la historia de cómo me nalguearon, cómo me golpearon por primera vez. Así que les doy la recomendación a toda la gente joven que está aquí. Por favor, no avienten piedras a los autos. Porque seguramente mi mamá tuvo que pagar el parabrisas de ese auto. Sabemos lo difícil que es conceder dinero para pagar nuestras cosas. Y todavía hice que pagara por mis errores. Si te gustó esta historia, ve a mi cuenta de Instagram porque ahí cuento muchas historias todo el tiempo, 24 horas, estoy comentando algo y doy muchos tips de emprendimiento, sobre todo de este mundo digital, sobre todo de estas cosas digitales. Se cerró la puerta, güey. Ahí nos vemos y ahí estamos súper pegaditos. También invito a tus amigos, a tu tía y a tu mamá que escuchen estas historias. Creo que les puedo dejar algo muy bueno. Al menos va a servir para que no te peguen o tú no le pegas a tus hijos. Y sin más comerciales, aquí abajo hay los links de mi empresa por si quieres colaborar con nosotros que te ayudemos a hacer algunos contenidos. En lugares con perritos ladrando, lugares donde hay martillazos. Pero amigos, somos felices y este audio sale chido porque tenemos un buen ingeniero en audio y tenemos un equipo chingón. Yo soy Julio Llero. Este es el lugar desde donde aventé esa piedra que me costó mis nalgas. Vean cómo tengo mis nalgas. Después de ese golpe, mis nalgas están un poquito como planas. Me duelen. ¿Me arden todavía? ¡Adiós!